Yo, 18 kilates, caminando en este mundo, llego a este inframundo, lleno de maldad, Dios mi camino ha iluminado, va jugando con mi vida y mi alma va cambiando, junto a todo mi barrio... Nos hemos propuesto devolverle la seguridad a los barranquilleros y una de las estrategias es generar entornos sociurbanos mucho más seguros, generar espacios de sana convivencia, atendiendo principalmente a los grupos juveniles que pertenecen a PANDI. Lo primero fue identificar a estos grupos, a estos jóvenes y a través del deporte social comunitario, concretamente a través del fútbol callejero, logramos que estas pandillas que antes no se podían ver y que permanentemente estaban en conflicto, hoy se enfrentaran pero a través del deporte. Va jugando es la respuesta institucional que el gobierno del Sanovera diseñó para atender integralmente a la población juvenil que está en situación de violencia. A través de una metodología de fútbol callejero, vincularlos a toda una serie de ofertas que tenemos para ellos, de cambios de comportamiento, de empleabilidad y emprendimiento, y trabajo a través de vínculos no solamente de comportamiento psicosocial con ellos, sino con el entorno de su familia. El programa en concreto de fútbol callejero parte del interés de los jóvenes por el fútbol y añade el elemento de manejo de conflictos. Entonces, es un fútbol que se juega sin árbitros, con mediadores, y donde los puntajes no solo son los goles, sino cuatro puntos que se disputan por valores. Tiene tres puntos por ganar partido y cuatro por valores, lo que quiere decir que usted puede ganar un partido en goles y perderlo porque no respetó los valores que se acordaron previamente antes de la disputa del partido. Va jugando, va muy bien. Hoy tenemos un programa exitoso, como todos lo saben, tenemos a los campeones mundiales de fútbol callejero. Va jugando ya, jugamos fútbol, fútbol callejero, porque nosotros somos caballeros, ya no bandolero y vamos de primero. Vamos luchando como unos guerreros, porque mira el daño, ya no nos hacemos, y ahora andaremos, y aprenderemos. Ey, para mío, lo malo y lo bueno, bajemos los duenos, pongamos el freno, de que no vale, que no matemos. El orgullo de nuestra selección de fútbol callejero le han dado a la ronquilla, a Colombia y al mundo, de que cuando se quiera se puede. Hago algo muy bonito, una experiencia inolvidable, emociones, sentimientos, lágrimas. Sobre todo a mi madre, se lo prometí que le íbamos a quedar campeón, y aquí estoy cumpliéndole su sueño, siendo goleadora, con la ayuda de los compañeros. Quisimos participar en este torneo porque creemos en nuestros jóvenes, porque si queremos un mejor futuro para Barranquilla, necesariamente tenemos que invertir en ellos, invertir en la formación de sus valores, que sepan que el juego limpio vale. El que va jugando transforma la vida de ellos, de las comunidades, que tenemos la oportunidad de restablecer derechos, de volver al sistema educativo. Y poder sacarlos de las trampas de consumo y de violencia callejera, y traerlos frente a un proceso de reafirmación de la personalidad, de construcción de un proyecto de vida que les permita tener una vida tranquila y larga, y no corta e insegura. Bueno, hoy estamos en esta hermosa avenida del río, lanzando el segundo campeonato de fútbol callejero, que es quizás la herramienta de prevención social y situacional asociada a violencia juvenil, más importante en la historia de Barranquilla. Y estamos muy contentos y esperanzados en que el programa va a terminar de reducir a niveles nunca vistos la violencia juvenil en el distrito y Suárez Metropolitano. Yo, un mensaje de vida y cambio, va jugando pa' toda Barranquilla. Yo, rap de verdad. Dieciocho kilates, brillamos más que el oro. Yo, yo. Nos pusimos a pensar en la vida, en darle solución a la vida, a los problemas que todo uno se lo deja a Dios, y en seguir adelante y olvidar nuestro pasado y enterrarlo. Ya no soy ese muchacho al que se le escondían, sino ese muchacho al que buscan. Al que está allá, vamos a acercárnosle, vamos a mirarlo, vamos a conocerlo. Y a esto que hicimos, puede que sea el impulso para que nosotros tomemos una iniciativa del cambio. El cambio está en los jóvenes, el cambio está en la juventud, la revolución está en la juventud.